Muy buenos días María Eugenia. Bueno, va a sonar un poco lapidario lo que voy a explicar en este videito, pero lamentablemente la artrosis hoy por hoy no tiene cura. Sí podemos generar algunos tipos de terapias donde vamos a estancar el problema y vamos a mejorar mucho sus índices de dolor y molestias. Pero acá lo más importante es la prevención de la artrosis, sabiendo que la artrosis es un envejecimiento prematuro de nuestros huesitos y que no debería ocurrir. A veces la genética predomina y aunque yo tenga una vida muy sana, una alimentación muy sana, aún así voy a estar predestinado a tener artrosis. No importa, así como digo, contra eso no podemos hacer nada. Sí podemos hacer cosas para mejorar todo nuestro templo, el museo de nuestra alma y cómo acá va a ser fundamental la producción muscular. Primero que nada dentro de una nutrición rica en proteínas y segundo una actividad física que me lleve a la hipertrofia muscular. ¿Ok? Acá uno puede generar impacto en nuestro organismo siempre y cuando estemos habituados y bien formados para eso. Por ejemplo, si yo estoy en un sobrepeso abismante y quiero salir al trotar, yo no le voy a recomendar que haga eso. Primero fortalezcamos, ¿no? Adquiramos un peso más adecuado y después que haga lo que quiera, saltar como una gacela, no hay ningún problema. Pero en el momento donde uno quiera primero partir un cambio de estilo de vida, hay que partir de manera gradual, no a locas. Y menos comparándose con alguien. Porque claro, podemos tener un amigo o una amiga que vaya al gimnasio siempre y nosotros queremos levantar su mismo peso, queremos tener su mismo rendimiento, si es que salimos a trotar o cosas por el estilo, porque él escucha una música que lo estimula y yo voy a escuchar la misma música y voy a trotar lo mismo. O me voy a comprar unas zapatillas Michael Jordan y voy a saltar como dos metros. Primero, no nos comparemos con nadie, sino que tenemos que irnos habituando a pocos. Pero como digo, acá lo más importante va a ser la prevención, musculándonos para que nuestros huesos no soporten todo nuestro peso, sino que la musculatura afirme nuestro huesito y así nos estén generándose un sobreesfuerzo. Así que, prevención antes que la cura y cura para la artrosis no hay, pero sí hay tratamientos muy buenos que estancan la artrosis. Yo por lo menos utilizo mucho un derivado del cuesco de la palta, que es el Persea gratísima, que es muy bueno en general, pero ya estamos hablando de un tratamiento que es relativamente caro y que ojalá no lleguemos al uso de esto. Pero si es necesario, se utilice ya. Es una buena alternativa. Pero como digo, lo más importante es la prevención. Bueno, que estén muy bien, cuídense mucho y acuerden de suscribirse a mi canal de YouTube, por favor.